Bienvenidos amigos, buenas tardes, por aquí estamos nuevamente amigos, gracias por acompañarnos en el segundo en vivo de Musical Milagro y por aquí amigos, seguimos con la venta de boletitos este sábado 23 de marzo amigos, gracias por acompañarnos a todos y con ustedes, Sandy Guajardo, bienvenida, gracias y pues por aquí, seguimos con la venta de boletos mire por aquí, Carmelita y y y y y y y y Por qué me puse a empezar y que nunca más a mí no me va a faltar. Oye mi amor, tu cante ya complicó nuestra situación. No soy yo me gustan. No soy yo. No soy yo. No soy yo, pensando que este amor llega a suống de ti. bien Oye mi amor, estoy tan feliz con falta de conciencia Y se llora, se llora, porque me puse a ver en el sal Y que nunca más, a mi no lo vas a dejar Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Musical Milagro para los Jolés El amor de Dios, por este que complicó nuestra situación Y que se llorará, se llorará, pensando que este amor es lleno Por un pelo, el mío sufrirá Sonido mucho cariño para todos ustedes y la gente youtube que les gusta esta bonita canción seguimos avanzando con más temas para todos ustedes se llama burbuja compadre vamos a compararle pues se lo enviamos con mucho cariño para aquí para todos ustedes avanzamos que suene y 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 yo les voy a recomendar mucho esto quiero que las personas que puedan pagar su boleto por favor lo paguen para así dárselo estos boletos a las personas que en verdad no pueden donar el boleto hay gente aquí que si puede pagar su boletito entonces por favor dónselos o vamos a donarlos a las personas que si está un poco difícil que puedan pagar su boleto y 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 bueno amigos gracias por acompañarnos y seguir acompañándonos aquí en esta bonita tarde de baile hoy sabadito y 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 eso es todo Betito, el bailador y Betito Mazapanes ahorita vamos a dar otros boletitos más para la persona que en realidad lo necesite que en realidad no pueda pagar su boleto a esas personas le vamos a regalar un boleto para que asista el próximo el próximo domingo allá a las Arboleras Nueva España así es que las personas que pueden comprar su boletito se les agradece y les pedimos por favor que lo hagan a las personas que de plano no puedan comprar su boletito, ahorita les vamos a dar boletos hay varios boletos ya por ahí para mi amiga Gloria Gloria Hernández por la Camargo también y Gloria Martínez también Gloria Fernández Gloria Martínez Gloria Martínez, la amiguita la montonera mayor por ahí e Isela Martínez de Estados Unidos Isela Martínez de Estados Unidos también para Isela muchísimas gracias gracias por ayudarnos Isela Martínez de Estados Unidos a la bebé condenado igual a una vez tan feliz y contento que sin ti vivir hoy día ni siquiera en tus hombres volví y el destino me da y me da mi vida mi alma donde hay el dolor si el amargo de canso no es mi amor yo maldigo la vida maldigo el amor yo no sé que el misterio se cierra en tu vida mi alma se pudiendo tu amor es tan feliz mi vida me da mi vida 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 y 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 este es el grupo musical milagro haciendo lo posible para que todos estemos contentos y felices muchísimas gracias y se llama palillos chinos compadre y 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 bueno amigos a ver qué sigue por aquí con musical milagro para seguir disfrutando para daviel rola hola saludos para valentina garcía también solo vino solo se fue gracias por estar aquí con nosotros bienvenido y 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 a bailar a bailar amigos con musical milagro y 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 o e e e e e e e e e y o y y gracias amigos por lo que están aquí siempre presentes sí Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Ay, que yo me diga a mi hija cumbia, porque la bela con el corazón De la la cumbia sin caro, para que la hora de venir con mi corazón Porque la gran red turno, el corazón, el corazón, el corazón y ah 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 y 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 Conozco al licenciado Jerez 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 Se te le llega a dar gracias por su aportación que te va a decir un musiquete. ¡Cabajo, cabajo! ¡Cabajo, cabajo! ¡Cabajo, cabajo! ¡Cabajo, cabajo! ¡El poni! ¡Vale, poni! Y aquí está el poni que nos cruza ¡Vale, poni! ¡Vale, poni! ¡Vale, poni! ¡Vale, poni! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, poni! ¡Vale, poni! ¡Pabajo, pa-bajo, pa-bajo! ¡N hebla, labia, tabl ti! ¡Alco, a-bal ojo! ¡Vale! Conozco a ese Toño 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 Conozco a ese Toño